En Aravel 11 con Artisan tenemos una serie de comandos nuevos que nos ayudan a crear cosas en lugar de tener que crearlas manualmente a través de archivos. Esos comandos son por ejemplo trite, el comando make trite, make interface, make enum y make class. Esos cuatro comandos nos permiten crear cada una de estas cosas. Y lo que vamos a hacer ahora es crear un trite que vamos a llamar hash slack y lo vamos a crear en el directorio app trites. Mejor dicho en el mspace app trites que va a caer dentro del directorio app trites que todavía no existe y lo va a crear automáticamente. Así que vamos a ejecutar este comando y vamos a ver que es lo que sucede. Como puedes ver crea dentro del directorio app el directorio trites que no existía y crea el archivo hash slack.php. Si abrimos nuestro proyecto veremos que dentro de app tenemos el directorio trites y tenemos el trite hash slack. Para hacer un poco de memoria un trite es una forma de crear composición en php por ejemplo simulando herencia múltiple. Sería uno de los casos para poder tener un montón de cosas que podamos utilizar y que podamos de alguna forma heredar. Ya que php no tiene el soporte para herencia múltiple como tiene en otros lenguajes de programación. Entonces lo que vamos a hacer con este trite va a ser crear un trite autobuteable para los modelos eloquent. ¿Qué significa esto? Que va a ser un trite que solo por registrarlo en un modelo de eloquent, en este caso en el modelo category y en el modelo wine, se va a ejecutar automáticamente como vamos a ver a continuación. ¿Para qué va a servir? Para trabajar con el slack por la url en lugar de trabajar con los identificadores. Es decir, tener urls amigables. Esto en Laravel es muy fácil y es un proceso muy automático gracias a la configuración que vamos a ver a continuación. Lo primero que tenemos que hacer es definir el método getRouteKname. Este método es un método que conoce eloquent y que utiliza para lo que se conoce como routeModelBinding. RouteModelBinding al final es cómo hace el bind de un modelo a través del sistema de rutas de Laravel. Para acceder a un recurso a través de una url, el login, el registro o la página de binos, tenemos que mapear esta información con una ruta. Esas rutas luego muchas veces se comunican con modelos de eloquent para sacar información de base de datos y por defecto el getRouteKname es la primary key del modelo, que en este caso sería el id. Pero si queremos cambiar este comportamiento para que no utilice el id, sino que lo que queremos es que utilice un slack o cualquier otra columna para hacer la consulta del registro que tiene que sacar, podemos sobreescribirlo diciéndole el nombre de la columna que queremos utilizar. En este caso la columna slack, que es la que nosotros hemos definido tanto para el modelo category como para el modelo wine. Dicho esto, y aquí viene la gracia de un trite autobuteable para eloquent, para que un trite sea autobuteable, es decir, que se ejecuta automáticamente solo al registrarlo, tenemos que hacer, o mejor dicho, tenemos que añadir un método que sea que empiece por boot y que siga con el nombre del propio trite. Entonces boot hash slack, lo que va a hacer es que cuando lo registremos en un modelo D, lo que va a ir haciendo use hash slack, automáticamente se va a ejecutar el método boot hash slack y va a ejecutar todo lo que tengamos aquí. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a estar escuchando un evento, el evento saving. Eloquent tiene eventos y uno de los eventos que tiene es el evento saving. ¿Para qué sirve este evento? Para cuando se está guardando y se está actualizando. No solo para crear, sino para crear y para actualizar. Tenemos el creating y tenemos el updating. Tenemos el created y tenemos el updated. Lo mismo con el delete, con el restore y con una serie de eventos más que podemos utilizar para poder anclarnos a cualquier punto de cualquier cosa que esté sucediendo en un modelo, cuando estemos guardando, cuando estemos actualizando, cuando estemos eliminando o cuando ya lo hayamos hecho. Entonces lo que vamos a hacer es, mientras se está guardando un modelo, vamos a automatizar la generación del slack para que no tengamos que nosotros en cada lugar donde vayamos a crear un slack, tener que hacerlo manualmente, sino lo automatizamos desde aquí. Para ello, simplemente tenemos que añadir este código, static, saving, y esto tenemos una función anónima donde tenemos el modelo. El modelo, si estamos utilizando el trade del modelo category, será una instancia del modelo category. Si estamos utilizando el modelo wine, será una instancia del modelo wine. Y lo único que tenemos que hacer es modificar la columna slack o hacer lo que nosotros queramos. En este caso, como es un trade que se va a trabajar sobre los slacks de los modelos, lo que vamos a hacer es sobreescribir el slack para que automáticamente se guarde en formato slack. Si nos han puesto, por ejemplo, vino de prueba, pues en lugar de ponerlo así, lo vamos a separar por guiones. Vino, guión, de, guión, prueba y todo en minúscula, que sería una URL amigable que podemos identificar fácilmente. Para conseguir esto, simplemente vamos a decir que model slack es igual a str slack model name. Es decir, estamos utilizando la clase str del arable que no ha importado y que voy a importar, que sería illuminate support str, ya me lo ha importado aquí arriba, y utilizando el método slack, que lo que va a hacer es generar un slack a partir del dato que le pasemos. Y el dato que le pasemos es el nombre del modelo. Si es vino de prueba, aquí va a recibir vino de prueba y automáticamente va a generar el slack para guardarlo en esta columna. Así que con esto ya lo tendríamos casi todo. Fíjate que tenemos un error aquí, static saving, y es porque no ha encontrado este método en el trade has slack, y es normal porque no existe. Claro, no existe porque no lo vamos a crear aquí. Lo va a utilizar automáticamente cuando este trade sea utilizado más adelante en un modelo de Eloquent. Bien, pero de momento quedémonos con que este trade, al momento de utilizarlo en un modelo category o en un modelo wine, que ambos tienen la columna slack, es un requisito porque si no, no funcionará, automáticamente los slack se van a generar sin que hagamos nada más, y además cuando accedamos a los datos del modelo haciendo uso de road model binding, como veremos más adelante, vamos a resolver esta información de forma automática a través del slack por la url en lugar de por el identificador. Así que en lugar de poner uno en la url, pondremos vino de prueba. Un saludo.